Con los años aprendí que es mejor ignorar que odiar. Aprendí que tarde o temprano el que te hizo daño se destruye solo. Hola, bienvenidos a MiLifers, el canal donde compartimos reflexiones que cambian vidas. Hoy quiero hablarte sobre una lección que he aprendido con el tiempo y que quiero compartírtelo y que me ha ayudado bastante a enfrentar los desafíos emocionales. Todos hemos pasado por momentos donde el dolor, la traición o la decepción nos invitan a sentir rencor hacia quienes nos hicieron daño. Sin embargo, con los años descubrí que detestar no trae paz. De hecho, solo nos carga el alma con más dolor. Hoy justamente en este video vamos a hablar de 6 puntos interesantes al respecto de esto. De que es mejor ignorar que detestar, que odiar y como el tiempo, la vida, el karma se encarga de poner a cada quien en su lugar. Te invito a que te quedes conmigo mientras exploramos la sabiduría que el tiempo nos regana y cómo podemos liberarnos del peso del odio para vivir en paz. Porque tarde o temprano el que te hizo daño se destruye solo. Empecemos por entender esto. Las emociones negativas como el odio, el rencor, pues afectan nuestra salud mental y nos deterioran más porque de alguna manera nos volvemos personas cada vez más demacradas, mucho más deterioradas porque literalmente esto nos provoca un cúmulo de emociones negativas que en final en lugar de traernos paz, tranquilidad, alegría, nos quita todas esas cosas sino al contrario, pues nos volvemos prisioneros de esas emociones. Cuando nosotros en realidad estamos experimentando estas emociones, nos enfermamos más, padecemos de más trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, empezamos incluso a tener más pesadillas, ¿verdad? Y esto pues deteriora nuestra calidad del sueño, esto eventualmente nuestra calidad de vida y finalmente nuestro desempeño laboral, de trabajo, como padres, como formadores, como maestros y finalmente se deteriora nuestra salud. ¿Qué pasa cuando llevamos demasiado odio en nuestro corazón? Eventualmente vamos. Sin embargo, hay una alternativa interesante que podemos emplear en la vida para poder manejar el rencor y es el poder de ignorar, que es como una protección mental y emocional. Los beneficios de ignorar a quien nos hacen daño pues son muchos porque literalmente nosotros dejamos que la vida, que Dios, que el destino se haga cargo de estas cosas que nos afectan y eventualmente permitimos enfocarnos en las emociones que realmente nos traen benevolencia, nos traen bondad y nos traen alegría a la vida. Hay una diferencia entre ignorar y solamente reprimir emociones porque las emociones que se han reprimido tarde que temprano van a aflorar y puede ser que nos peleemos con alguien en la calle. Puede ser que tengamos que expeler o tener que liberar esa tapa de emociones reprimidas con otras personas y esto obedece mucho a aquel dicho que nos volvemos personas que no buscamos quien nos debe sino quien nos paga. Eventualmente nos volvemos un peligro para nosotros porque eventualmente nos volvemos muy reactivos, ya no somos inofensivos, no somos peligrosos. Entonces es muy importante poder lidiar con esas emociones a través de la meditación, a través de afirmaciones positivas que nos permitan decir, ok, esta persona me ha lastimado pero hoy dejo atrás ese dolor y abrazo las nuevas experiencias que la vida tiene para servirme y para brindar. Cuando tú enfocas tu energía en lo positivo, automáticamente ignoras todo aquello que te es negativo y de hecho esto lo vamos a hablar ahora mismo en Estrategias para Aprender a Ignorar. Hay varias técnicas interesantes que podemos emplear, pero la más importante de ellas es reencauzar tu atención, dirigirla a un punto que realmente sea bueno. ¿De poco te sirve tratar de negar que te sientes enojado, frustrado, te sientes con ira, te sientes totalmente colerizado porque alguien te hizo daño? ¿De nada te sirve que trates la manera de pensar que esas emociones no están ahí porque de hecho están ahí? Sin embargo, hay un ejemplo práctico que puedes utilizar para ignorar situaciones difíciles. ¿Tú te has dado cuenta cuando los niños juegan? Ellos están tan concentrados en su cuerpo que ignoran todo su medio. Ignoran a los adultos, ignoran a otras personas, literalmente están tan inmersos. Y esto lo vemos más en los videojuegos. Pues ¿qué pasa? Que no te escuchan, no te oyen, no te prestan la atención y no se dan cuenta de que tú estás ahí. ¿Qué pasa? Ellos se han enfocado en una sola cosa, más no en otra. En una sola cosa que es aquello que ha capturado su atención, que es el juego, es el videojuego. Lo mismo contigo, tú tienes que buscar algo que realmente capte tu atención. Puede ser el trabajo, puede ser una afición, puede ser pintar, puede ser resolver problemas, acertijos. La idea es que centres tu atención en algo que capte todos tus sentidos y que no den lugar a que tú le prestes atención a las cosas que te hacen daño. Una segunda técnica es la autoafirmación, es la capacidad de reencauzar tu voluntad y decir que vas a enfocarte en lo bueno, lo que es positivo, lo que te aporta y entender que el daño que te hubiesen hecho pues no te aporta absolutamente nada y por eso lo estás desechando. Tu capacidad de reafirmar estas creencias, de instalarlas, de vivir acorde a eso, de esperar que exista un karma que venga y palee y mitigue el dolor que te hicieron es una segunda técnica. Afirmar que el daño que te hicieron se lo dejas en manos del karma y que esperas que la justicia divina haga lo suyo. Y esto me lleva a un tema interesante. El tiempo como juez, y es esto, el que te hizo daño se destruye solo. Verás, el karma como lo hemos explicado es en realidad un concepto interesante que habla de que todos somos de alguna manera fiduciarios de las cosas que lanzamos al medio, al universo. Por ejemplo, yo vengo y tomo rincón y lo convierto en agresión, lo convierto en dolor, lo lanzo al medio, esto se queda como un fideicomiso y después se suelta y regresa hacia mí otra vez. No importa qué es lo que yo ande lanzando al medio, si es cariño, si es afecto, si es atención, todo eventualmente regresa. Entonces esto pasa de la misma manera, aquel que piensa en rencor, aquel que piensa en dolor, aquel que piensa en revancha, tarde que temprano va a terminar atrayendo justamente esa revancha que tanto quiere evitar. Por eso es importante entender que la vida pone a cada uno en su lugar. Si tú constantemente estás lanzando cosas positivas al medio, pues eventualmente vas a gozar de la particularidad de que el medio te devuelva en gran medida todo aquello que tú has lanzado. Finalmente la sabiduría viene con los años. Nosotros vamos aprendiendo a manejar las emociones. Existe una evolución personal a través de las experiencias vividas. Es decir, eres capaz de cada vez ser más hábil para manejar tus emociones. Con el tiempo vas a darte cuenta que solo tienes una sola vida y no la puedes desperdiciar sintiendo rencor por la gente. Cuando tú llegas a ese punto de poder manejar tus emociones, cuando llegas a ese punto de poder decir justamente esto, de que aprendiste que es mejor ignorar que odiar, aprendiste que tarde o temprano el que te hizo daño se destruye solo, vas a lograr lo que se conoce muchas veces como la madurez emocional y espiritual. Todo tiene que recaer en esto. Cuando te han herido, cuando te han lastimado, tienes que enfocarte precisamente en un aspecto importante. El camino hacia la paz interior. No importa exactamente cuál vaya a ser tu rol en esta vida, si siempre eres de la víctima, lamentablemente nosotros no podemos evitar que nos lastimen, que nos laceren, que nos hagan daño, pero así podemos decidir cómo reaccionar ante esto. Lo mejor que tú puedes hacer cuando sientes unas ganas inconmensurables de lastimar, de dañar, de destruir, piensa detenidamente cuál es tu objetivo en esta vida. Tu objetivo es la paz interior. Cuando eres capaz de poder entender este concepto y poder vivir en virtud de tu paz interior, literalmente todo cambia. Espero que este video corto te haya ayudado y que te haya dado algunas herramientas interesantes para poder lidiar con el dolor. Por supuesto, pues, si llegaste a este punto, por favor hagamos un pequeño ejercicio. Coloca en los comentarios la frase que dice Mi paz interior es lo único que importa. Coloca en los comentarios como un recordatorio que esa debe ser tu meta. Sin más que agregar, te veo en otro video mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!